He intentado comenzar por el final, pero me doy cuenta de la dificultad Y he decidido para más facilidad, comenzar por el comienzo y con más sinceridad Y es que los recuerdos ayudan a vivir, y es que la nostalgia ayuda a recordar Y es que la esperanza ayuda a no perder los sueños que tuviste alguna vez He intentado contarme la historia al revés, pero es imposible, no se puede volver Y he decidido comenzar por el comienzo, como digo, y dejar que mi vela me lleve a nuevo puerto Me lo he contado otra vez y de nuevo pasaron por mi mente todos los recuerdos Y les puedo asegurar que no encontré nada nuevo, todo estaba en su sitio sin perderse en el tiempo Y es que lo pasado se queda muy quieto, y es que la nostalgia te aclara la mente Y es que la esperanza aún sigue viviendo, y es que el sueño que no pierdes te sigue moviendo Y es que la nostalgia ayuda a recordar, y es que la esperanza ayuda a no perder los sueños que tuviste alguna vez He intentado contarme la historia al revés, pero es imposible, no se puede volver Y he decidido comenzar por el comienzo, como digo, y dejar que mi vela me lleve a nuevo puerto Me lo he contado otra vez y de nuevo pasaron por mi mente todos los recuerdos Y les puedo asegurar que no encontré nada nuevo, todo estaba en su sitio sin perderse en el tiempo Y es que lo pasado se queda muy quieto, y es que la nostalgia te aclara la mente Y es que la esperanza aún sigue viviendo, y es que el sueño que no pierdes te sigue moviendo Y es que lo pasado se queda muy quieto, y es que la nostalgia te aclara la mente Y es que la esperanza aún sigue viviendo, y es que el sueño que no pierdes te sigue moviendo Y te lleva a buen puerto